Una pequeña ciudad ucraniana a 2.000 kilómetros de Kiev. Pequeña en talla, pero grande en importancia para la religión judía. Incidiendo con la celebración del Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, miles de visitantes se reúnen en Uman para visitar la tumba del rabino Nachman de Breslov, fundador del jasidismo, una corriente ortodoxa del judaísmo. Uno de los momentos estelares de la reunión es la lectura conjunta de la oración del rey David. El rabino Nachman eligió estos 10 párrafos porque si se ponen todos juntos, tienen un enorme poder para hacer que Dios perdone los pecados de la gente. La peregrinación atrae a miles de judíos, practicantes o no, de todo el mundo. Desde 1811 la concentración no ha dejado de celebrarse prácticamente nunca, incluso continuó de manera más o menos clandestina durante la revolución bolchevique. Muchos creen que venir aquí es sinónimo de bonanza en el año entrante. Es la segunda vez que vengo durante el Año Nuevo. El año pasado fue un año increíble. Traté bien a la gente y la gente me trató bien a mí gracias a que vine aquí. Durante la celebración en la que no participan las mujeres, los hombres y niños rezan, bailan y recitan salmos alrededor de la tumba del venerado rabino. ¡Gracias! ¡Gracias!